Estoy viviendo pues una pesadilla, una situación como madre muy complicada. ¿Sí? Ah, ¿me escuchas? Sí, sí, te escuchamos, adelante por favor. Ah, ok. Bueno, pues sucede que hace 46 días que mi hijo no está conmigo en casa y yo denuncié a su padre, Giovanni Medina, por violencia familiar y de género ya que me ha impedido sin razón ver a mi hijo. Me ha vejado, me ha humillado, insultado al grado de extorsionarme, de ir a su casa si quería yo ver a mi hijo obligándome a despojarme de celulares, reloj o cualquier otra forma de contacto con el exterior. Me obligó a hacerme exámenes médicos de COVID-19 sin ninguna razón ya que pues a pesar de que son confidenciales los estudios me obligó a hacerlo para poder ver al niño. Lo hice, se los envié y aún así a los tres días él presenta una denuncia falseando declaraciones en Coajumalpa declarando que yo había abandonado a mi hijo cuando pues yo me fui a trabajar como desde hace 23 años trabajo. Soy una persona privada pública y mi trabajo pues también lo es. Y bueno, le afirmó que desconocía mi paradero cuando tengo toda la información y los mensajes donde yo le estoy diciendo dónde estoy. Declaró ante la Procuraduría que era portadora del COVID-19 que él temía que yo estuviera contagiada y que era un peligro para mi hijo. Todo esto lo declaró para engañar al Ministerio Público y lograr alejarme de mi hijo indefinidamente. Entonces, esas falsas declaraciones son para obtener y engañar a la Procuraduría a pesar de saber que yo estaba trabajando y él está cometiendo un delito con su proceder. Entonces, existen grabaciones donde él refiere contar con el respaldo de altos funcionarios federales y así mismo pues grabaciones donde le indica a mi hijo que debe decir que yo soy una persona nefasta, que no debe de estar conmigo. Es muy triste porque él estuvo prófugo de la justicia hace un par de años y por casi un año estuvo prófugo y yo jamás lo fui a denunciar por abandono de menor. ¿Por qué estuvo prófugo? ¿De qué se le acusaba? ¿O por qué se le perseguía? De fraude genérico. Fraude genérico. Así es. Entonces, esta es una persona que tiene esa manera de manipular, de violentarme y yo pues tuve miedo mucho tiempo. Yo terminé con él, hubo un pleito legal anterior. Sin embargo, por mi hijo intenté retomar la familia, pero esto ha sido una pesadilla y ahora me cumplió la amenaza de que si yo no estaba con él, me iba a quitar a mi hijo. Mi hijo. Entonces, su filosofía es confunde, reinará, golpea y hace la víctima. Y pues yo solamente es un grito desesperado de una madre a que las autoridades me ayuden a que se maneje todo conforme a derecho. ¿A qué autoridades concretamente, Ninel? Porque hablar de autoridades en general es como absorber responsabilidades. ¿Qué autoridades? Sí, pues ahorita fuimos a la procuraduría, al búnker a meter esta denuncia de violencia en mi caso. A la de la Ciudad de México, a la Fiscalía. Así es. Y también a Coasimalpa, la Fiscalía de Coasimalpa, tienen que mandar esa denuncia que él me interpuso de violencia y de abandono de menor y de contagio de COVID y no sé cuántas mentiras deben de pasarla a la de delitos de niños, niñas y adolescentes. No debe de estar en una fiscalía donde no tiene competencia. Y ellos le dictaron medidas preventivas sin una sola prueba, Ciro. Sin siquiera saber si el niño existía. No trae pruebas de que yo me fui, que no volví, de que no iba a volver, de que yo posiblemente pueda estar contagiada. ¿Y le dieron la razón legal? Le dieron medidas preventivas, que el niño se podía quedar en su casa, que el niño no me podía ir a acercar porque lo puedo contagiar y porque yo, hasta que al niño le hagan un estudio, si yo lo violenté, con que me fui a trabajar. Entonces, solamente es eso. Ninel, quienes conocemos tu carrera desde sus inicios, te conocemos como una mujer muy trabajadora y prudente, no obstante que eres de las figuras preferidas para que estás golpeándose en revistas y en algunos otros medios muy amarillistas. Vimos que tenías cierto medio de tomar medidas a este respecto. ¿Qué fue lo que te decidió a hacerlo? Porque tú has mencionado que él es una persona muy influyente, inclusive poderosa. Mira, lo que me determinó a quitarme del miedo es el amor de mi madre y, sobre todo, busqué ayuda también psicológica y en mi familia. Y, sobre todo, al ya padecer yo, pues, ansiedad y un poco de depresión, yo ya me comenzaba a sentir tan mal en ese sentido porque, pues, yo fui sobajada, humillada, aplastada, con palabras antisonantes, incluso solamente de mi hijo. Y cuando ahora me lo arrancan de los brazos de esta manera tan cruel, despiadada y con su propia ley, abusando de, digamos, de las influencias que él pueda llegar a tener. ¿Qué influencias? ¿A qué te refieres con influencias? ¿Qué influencia? ¿Qué influencia puede tener? ¿Sobre quién? ¿Sobre el Ministerio Público? ¿Sobre un juez civil? ¿Sobre quién? Sí, pues, él presume que tiene amistades en todas las instancias, en lo familiar, en las cuestiones federales, y trabaja con algún funcionario del gobierno federal importante y que él, pues, lo protege. No creo que le sirva de, la verdad, no creo que le sirva de mucho. Ahora, ¿en dónde está el caso legalmente en este momento, Ninel? Para que tú puedas tener la custodia de tu hijo. Ahorita los juzgados familiares, desgraciadamente, están cerrados para que yo pueda tener esa decisión, tal vez de un juez. Pero, digamos, la denuncia que él puso está en Coajimalpa y la que yo puse, pues, está en la Procuraduría de la Ciudad de México, en el búnker, precisamente. Y ahí es donde, pues, en este momento tienen que dictar que me entregue a mi hijo y aclarar todas sus mentiras y que se juzgue conforme a derecho y haga justicia de los delitos que este hombre está cometiendo, ¿no? Inclusive el día de hoy, en una publicación de un único de revista donde él tiene amistades, saca otras cortinas de humo inventando chismes de mi persona de un viaje de diciembre donde solamente estuvimos compartiendo con conocidos y ahora ya está injuriándome porque él trabaja así, prestigiándome. Ninel, al parecer sus abogados ya se acercaron a tu equipo de abogados. ¿Es así? ¿Y piensan que puedan llegar a algún arreglo? Pues no, mi abogado no me ha manifestado tal cosa. Mi abogado me manifestó que él está tratando de, pues, presentar todas las pruebas para demostrar que yo, ese tiempo que él alega que abandoné a mi hijo y que no sabía que iba a volver a México, estaba yo trabajando. Yo estuve en varios programas en Estados Unidos, incluso en Teletón, conduciendo programas. O sea, todo eso se puede demostrar y ahora es lo que vamos a hacer porque creo que arreglar con una persona que tiene este perfil psicópata, narcisista y misógino es ilusorio porque siempre va a romper las reglas. Tiene una autoridad que dictaminarle lo que tiene que hacer y a lo mejor así obedezca. Oye, y además... Yo me quedo con la duda. Los ciudadanos civiles están cerrados. No te van a atender. Y entonces, ¿qué salida tienes? De aquí, digamos, al 31 de mayo. Sí, imagínate. Pero ¿qué salida? No tienes ninguna. Legal, salida legal. Sí, porque la autoridad del Ministerio Público y, digamos, la Procuraduría le requieran que me entregue al niño y que me lo devuelva el tanto que se esclarezca todo. Cosa que no han hecho. Todavía no se lo requiere. No, todavía no. Estamos en ese proceso y esperemos en Dios que todo sea conforme a derecho.